Intuyo que para el grupo lo van a poder solucionar, porque Leo sigue siendo parte del grupo, aunque no se vaya a poner la camiseta, y es probable que comparta. Y también ahora todos tenemos la... Algo me hace la intervención mañana. Todos tenemos la alegría de saber que no va a correr ningún riesgo ni la persona ni el jugador, y que tres meses va a estar con más básquet. Entonces, al grupo creo que lo va a poder integrar igualmente. Y en lo macrobolístico, yo ya dije, creo que Leo era un recurso importante con el tema de su experiencia y su oficio para jugar situaciones de gran dimensión. La cantidad de título ganado de él así lo expresa. Bueno, creo que para mí esto han sido, dirías, increíble. Disfruto, hay algo que te pueda marcar, decir, esto me cuesta un poco más. Lo que sea en la práctica, con mucha carne y mucha ansiedad, eso creo que es el problema que más tengo, ¿no? La ansiedad es querer hacer cosas y querer poner un medio lo más rápido posible. Y creo que en eso el cuerpo técnico o el cuerpo médico tratan de parar un poco, que hay que hacer cosas para estar, o pasarme de entrenamiento. La verdad que la selección varias veces ha disimulado alguna ausencia, bien, de manera efectiva. Ha pasado por Ginov y ha pasado por Nozioni, ¿no? Entonces creo que si funcionamos bien como equipo vamos a poder disimular la ausencia de él, o ya nos enfocamos en solucionarla. Y entiendo que Chaco Nozioni, jugando como cuatro tirador, puede intentar disimular la ausencia de él. Muchos amigos y familiares tendrán la oportunidad de poder venir a verme. Y nada, no es como si estuviera en cualquier otro sitio. Estoy en mi casa, ¿no? Así que, bueno, la satisfacción de venir aquí es grande. Para Julio Lamas, Alberto Vivas, de Radio Alternativo, está activo. Julio, vas a marcar un grupo de terminación dorada. ¿Qué es lo más complicado que a mí me preocupa? Me preocupa, como siempre, que demos todo lo que tenemos. Y complicado, no distinto que siempre dirigir un grupo de jugadores y un equipo, tiene todo tipo de momentos. Pero la verdad que no le veo una complicación a la cantidad que los jugadores tienen para jugar, entrenar y entender y emplear todo lo que se les pide. Y un grupo de gente, bien, con los pies sobre la tierra. Más allá de que, me entiendo, yo adhiero mucho a las cosas que se han dicho de este grupo y todo lo que, con todo el orgullo, la admiración y el respeto que nosotros tenemos por lo que han hecho. Yo no los veo, cuando los veo, no veo un deportista multimillonario. Le doblo a Fabricio, que es una persona con la cual estoy vinculada hace 15 años y que juega de tal manera. No, digamos, no estoy viendo otras cosas que tengan que ver en eso. La verdad que ellos, yo creo que, como han hecho todas las cosas paso a paso en su carrera, y no, de la noche a la mañana, cuando tuvieron 18, 19 años, pasaron a situaciones extraordinarias desde el punto de vista económico. Y han ido, primero trataron de hacer las cosas acá, después fueron a Europa a buscar un espacio, después querían un gran contrato allá, después querían ir a la NBA. La verdad que son personas normales, cuando empiezo a ir a la tierra, que hacen las cosas más fáciles que otros, que juegan bastante peor que ellos, ¿no? Quizás un poco tiempo. Y el tiempo que tienen todos, la selección es poco tiempo. Mi idea es terminar con jugar el pre-olímpico. Una vez que termine y se logre el primer objetivo, realmente hay que comenzar a estudiar mi futuro, ¿no? Bueno, de momento es, si antes vivía, día a día vivía paso a paso. Y creo que paso a paso te disfrutan de todo lo que es la selección.